La asignación del presupuesto general de la Nación 2018 ya comenzó a ser discutida en el Senado de la República y varios senadores hicieron los primeros reparos al proyecto presentado por el gobierno. 235 billones de pesos sería el presupuesto general de la Nación para el año 2018, según lo propuso el gobierno a las comisiones económicas del Congreso. Uno de los puntos que más llamó la atención del Legislativo es la disminución de 5,5 billones de pesos en la inversión. Es estrechito el presupuesto, viene disminuido, obviamente pues hay una situación económica que no es buena, las finanzas nacionales están contraídas y el presupuesto también, sobre todo en inversión. Yo veo una caída muy grande en la inversión y un aumento del funcionamiento. Me preocupa que hay 7 mil cargos nuevos en la rama ejecutiva, me preocupa que hay 7 mil cargos nuevos en el sistema de transferencias. Para algunos senadores el presupuesto es apretado y se deberán hacer ajustes. Los subsidios eléctricos de los estratos 1, 2 y 3 y por supuesto el tema de los compromisos en la cartera de deporte que tiene que ver con los huevos bolivarianos, los huevos centroamericanos. El ministro de Hacienda aseguró que el presupuesto cumple con la regla fiscal y el compromiso social. El debate continuará la próxima semana en las comisiones económicas. Gracias.